¿Qué regalo le hemos traído, por favor, para...? ¿Ah? ¿Perdón? ¿Nada? Te la debo. No voy a regalar yo. ¡No! Te la debo. Te la debo, te la debo. A la cancha de los equipos, ahora sí. A la par que Uruguay. Señores, hoy es todo o nada. Con todo lo que tenemos hoy día que remar. Himno Nacional de la República del Perú. ¡Hilmo Nacional de la República del Perú, himno patrio! Aplausos en las tribunas del Estadio Nacional. Vamos a poner los puñitos ahí para adelantar al equipo. Intenta recuperar Perú. El dominio de Peña arriba, Valera. Atención, reclamaba ni una falta. Se molesta Alex Valera. Inteligente, vamos a ver. Sergio Peña saca el disparo, Sergio Peña. De esta manera, ahí estaba el balón. No vale caerse ahí. Corre, sin embargo, Sergio Peña. Pégale, Sergio. Vamos, Sergio. Ahí está la posibilidad, Sergio Peña. Andy Polo, insiste Andy Polo. Cuidado. Va por el sector derecho. La presencia de Zambrano. Zambrano con fuerza, con todo. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Va a parar las acciones el árbitro. Andy Polo, sin embargo, controlando para la selección peruana. Atrás Zambrano. El envío de Zambrano ahora para buscar la participación de Quispe. Quispe, centro peligroso. Gol. Gol. Peruano. Araujo. Araujo se elevó. Gol. Televisión Triunfo Peruano. Ha terminado el encuentro en el Estadio Nacional de Lima. Para América Televisión un privilegio, un orgullo, una enorme alegría. Llevar a la República, la patria, el triunfo de la bicolor. Es un ánimo nuevo. Es un resplandecer en el Estadio Nacional. Es una apuesta por seguir firmes caminando. Y ojalá sea creciente la esperanza y el sueño de alcanzar la clasificación a la Copa del Mundo. Uno Perú, cero Uruguay. Era muy duro el castigo, tener a Perú ahí sin ganar un solo encuentro en toda la primera rueda. Pero llegó el momento de sublevarse y esta noche Perú gana. Y no digo que el camino se allana, pero por lo menos abandonamos el último lugar y comenzamos a ir partido por partido. Bueno, ¿cómo he gritado tu golpe? Uy, mira papá, lo grité con unas sensaciones de alegría, sufrimiento, rabia, te juro. Lo grité como todo el pueblo peruano quisiera gritarlo, la verdad. Los últimos 15, 20 minutos, hasta después del gol, mira, sentí a la hinchada comprometida también porque ese nos ayuda, nos ayuda porque necesitábamos. Nosotros cuando el jugador destaca, en este caso tú que has metido el gol, tenemos regalos. ¿Qué regalo le hemos traído, por favor? ¿Ah? ¿Perdón? ¿Nada? Te la debo. No voy a regalar. ¡No! Te la debo, te la debo. Necesitábamos, Pedro, de todas maneras, desahogar eso que teníamos tan contenido. Sí, 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 sí. No, el grito de gol creo que lo estábamos esperando y mejor cuando son tres puntos. ¿El apoyo constante del hincha siempre han estado ahí? No, sí, no, increíble. Estamos en las últimas posiciones, no hay que tapar eso. Y siempre el hincha está con nosotros, nos acompaña en el hotel, nos acompaña en el estadio y nosotros muy agradecidos con ellos. Y así hemos llegado al final del programa. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos el próximo domingo a las 10 de la noche desde Brasil, arriba Perú. Los dejamos con los chicos de fútbol en América. ¡Chau! ¡Gracias! 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 Gracias.